Te perdiste del rincón natal Tras un sueño de distancia Sin pensar que allá quedaban Los seres que te amaban Y yo con mi constancia A agonía de vivir sin bubón O morir en un camino Que me marche dejando atrás La maldición sobre los dos Y este es el pago que me da Ahora no me conocé Me borró tu ingratitud Aunque dejes mi alma trunca No podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conocés No se juega con un corazón Como vos lo haces conmigo No pongas el gesto uranio Buscarte fue mi engaño Y ayer te lo castigó No, no sé cómo podré fingir Este asombro en mi presencia Yo que soñaba esta ocasión Que vi pasarte y reír Y se hizo triza mi ilusión Ahora no me conocés Me borró tu ingratitud Aunque dejes mi alma trunca No podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conocés Te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conocés